Te escucho, muy buenas tardes Gerardo. Muy buenas tardes maestro Ruiz Quirrín, es un gusto poder saludarlo este día. Déjeme platicarle que en Sonora se ha presentado un incremento importante en los casos de COVID-19 en menores de edad, los conocidos como casos pediátricos, donde tan solo en los últimos cinco días ya se han confirmado más de 200 menores que dieron positivo a esta enfermedad, según los datos de la Secretaría de Salud Estatal. En el reporte diario presentado la mañana de este lunes, se confirmaron 43 casos pediátricos. Apenas un día antes habían sido 29 positivos y el día viernes se registraron 52 niños y niñas con esta enfermedad. Le platico que en total fueron 201 menores de edad quienes fueron confirmados en los últimos cinco días, de los cuales 98 fueron niñas y 103 fueron niños. Con esto ya se acumulan 2.665 menores de edad confirmados a COVID-19 en todo Sonora en lo que va de la pandemia. Además le platico que se han presentado 12 defunciones de menores de edad, 6 en adolescentes de entre 10 a 16 años y otros 6 en menores de 0 a 9 años. El llamado que se hace desde la Secretaría de Salud a los padres de familia es mantener las medidas preventivas contra el COVID-19 y enseñarle a los hijos con el ejemplo, además por supuesto de evitar fiestas, piñatas o reuniones sociales donde haya muchas personas exponiendo así innecesariamente a los niños a un contagio. Ese es el reporte que le tengo este lunes maestro, buenas tardes.